Siga escuchando su programa El Desayuno Mil gracias por continuar con nosotros a través de esta Radio Terra noventa y cinco punto cinco señores mientras genera preocupación en el poder ejecutivo el curso que han tomado las diferencias a lo interno de la Cámara de Cuentas en el Congreso Nacional aumentan las posibilidades de un eventual juicio político a sus miembros tras las revelaciones del presidente del ente auditor quien se definió como un preso de confianza del pleno en la sección de este miércoles el debate entre los legisladores era someter a un juicio político a sus integrantes o interpelarlos el vocero del PLD sometió una moción para que comparezca ante el Senado pero no contó con el voto favorable nosotros hace meses planteamos aquí en el Senado abriera una investigación conforme a lo que plantea la constitución para subsanar los problemas que estaban dando la Cámara de Cuentas pero la bandada oficialista en defensa de los intereses a los oligarcas pelaciegos palaciegos del PRM no se hizo nada dijo Iván Lorenzo vocero de los senadores del PLD mientras que su contraparte Farideh Raful afirma que merecen un juicio político que tenga como primera instancia la Cámara de Diputados yo creo que traer cita no es lo que necesitamos yo creo que hay que hacer un juicio contra todos los miembros de la Cámara de Cuentas porque se ha demostrado que hay situación de ingobernabilidad aseguró Farideh Raful senadora del PRM de su lado Dionis Sánchez plantea que los integrantes de la planta que los miembros den explicación ante la Cámara Alta mientras que Dionis Sánchez senador de la fuerza del pueblo indicó que en el artículo noventa y cuatro de la constitución establece que las cámaras pueden invitar a los funcionarios convertirse en comisión general y escucharlos señores se hará esto realidad que lo que está pasando realmente en la Cámara de Cuentas que dice el público diga a señor Belilla si mira parece que el deseo de estar compitiendo con leonel Fernández tiene esta gente desesperado y cometiendo errores y yo decía pero cómo es posible que que el teleférico pues lo hayan inaugurado tan rápido si hace una semana estábamos viendo gente que aún estaba reclamando que aún no le habían pagado por el tema de del desalojo que le habían hecho para que el teleférico pasara el teleférico es una continuidad de gobierno que debemos aplaudir eso no lo podemos criticar y hay que resolver el tema del transporte sobre todo en Santo Domingo en el gran Santo Domingo donde la verdad que es un caos y es un es un es un transporte colectivo que ayuda no resuelve el problema de de raíz pero lo va resolviendo hay otros trenes que se van a hacer desde la Kennedy dicen hasta hasta boca chica hasta el aeropuerto se habla de Santiago de un tren que llega a Santiago de otro que venga a Samaná que otro que vaya a Puerto Plata no no es fácil el tema está en que supuestamente lo inauguraron bueno y que iba a estar abierto hay un caos un caos entonces el efecto que pudo generar la inauguración que fue muy buena que todo el mundo lo replicó y todo el mundo estaba muy alegre y nadie se puede molestar por una inauguración así es una responsabilidad del estado y yo no entiendo por qué hay que aplaudir y felicitar al estado por cumplir con su responsabilidad pero bueno esa es la práctica normal aquí de hacerle de hacerle alabanzas a cuando el empleado político que está en una posición pública cumple con su deber y nada esa es la práctica por entonces ellos por querer seguirle el paso a Leónel Fernández como Leónel Fernández tenía una gran marcha el día primero quisieron inaugurar el teleférico mira bien el caos todavía hay gente trabajando en el teleférico todavía hay gente colocando blog pañete haitianos trabajando y no pudieron usar la gente un caos quiero usar el teleférico usted anunció que va a estar abierto y no está abierto entonces yo creo que hacer política con las obras del estado es una muy mala práctica porque al final el efecto es contrario porque la gente entonces cuando va a usar el servicio se encuentra de que no están listo para dar el servicio al 100% y empiezan las cajas las quejas empiezan los vídeos entonces esa buena imagen que se logró usted cortando la cinta y separando al alcalde mandándolo para atrás por negro y por y y porque le reclamó tiene que ver si por negro o por la camisa que tenía la camisa era como ese es el alcalde ese es el alcalde ser el jefe de ahí entonces esa buena imagen que se le dejó al país usted inaugurando el teleférico dándole continuidad a las obras del estado como debe de ser aunque no haya sido una idea suya pero es su responsabilidad terminar todo lo que inició el otro esa buena imagen entonces se borró con este caos que hay en este momento en el teleférico la gente queriéndose montar y el teleférico entonces cerrado entonces que podemos hacer con una persona así Orozco y María qué vamos a hacer adelante Orozco señores más informaciones en el desayuno de terra veinticinco puntos cínicos por aquí salió una información belga de las filas que estaban haciendo para entrar al teleférico y que la gente supuestamente no no cabía entonces ciertamente hay un problema ahí que está llamando bastante la la un caos la atención y no se sabe ciertamente en que esto va a concluir señores reclaman concluir trabajos de reconstrucción del hospital padre padre Villini con la demanda de que se anule el fideicomiso para la salud pública palabra que Belilla odia fideicomiso para el fideicomiso para salud pública también yo estoy leyendo no pero con la demanda de que se anule el fideicomiso para la salud pública cientos de médicos residentes médicos y comunitarios de la ciudad colonial encabezado por el presidente del colegio médico dominicano rufino senen cava marcharon ayer en reclamo de la pronta terminación del hospital padre Villini el grupo se apostó a las afueras de la infraestructura a medio reconstruir para emprender una marcha acompañados de grandes pancartas en las que pedían leerse varios reclamos el equipamiento del centro la habilitación de una mejor planta eléctrica y el respaldo y restablecimiento de todos los servicios los manifestantes recordaron que a nueve meses de la reapertura del hospital desde entonces ha sido abandonado por el estado y en la estructura complementaria que es la que sea en construcción hace tiempo que no hay obreros ni haitianos ni dominicanos trabajando por su finalización oh dios mío grande señor Villini mira son ni haitianos por ahí es un caso mira ayer el servicio Mario Lama estuvo por por Samaná no llegó aquí a las terrenas debió de venir aquí a las terrenas y verificar el problema bueno aunque aquí no tenemos problemas de estructura si problemas de equipamientos de una incubadora de una tomografía hacen falta especialistas pero bueno estuvo por Sánchez trajo ahí unos unos equipos por unos tres millones de pesos estuvo también supervisando los trabajos de remodelación del hospital Leopoldo Pou en en el municipio de Santa Bárbara de de Samaná entonces tengo la nota por aquí de nuestro amigo Jeffrey Mendoza de redes del nordeste y le voy a dar lectura a la nota de nuestro amigo nuestro colega en la comunicación eh dice por aquí el director de CN del CNS Mario Lama supervisa trabajos de remozamiento del hospital doctor do Pou en Samaná previo a su entrega el próximo mes de julio eh espero que así como en ese hospital pues muchas clínicas de atención primaria también en la zona se han atendidas no sé en qué condición está la del CATEI por hace un tiempo estaba deprimente de situación y que esas esas clínicas pues puedan tener especialistas fijos ahí a veces esas clínicas de atención primaria pues solo solo dan servicio en el día en la noche tú no encuentras nadie por ahí mira otra noticia también de parte de nuestro amigo redes del nordeste Jeffrey y es un suceso eh ultima de varios disparos desde un auto en movimiento a un joven la tarde de hoy en las Pascualas de Samaná ya en Samaná han le han quitado la vida de varios a varios en esa situación parece que se está moviendo algo raro por ahí en Samaná es que lo que está pasando es un ajuste de cuentas raro y esos ajustes de cuentas por lo regular vienen del tráfico ilícito de alguna sustancia por ahí verdad entonces fue asesinado por varios impactos de bala desde un carro en movimiento la tarde de este miércoles un joven de 27 años de edad identificado hasta el momento como Moreno Calcaño residente en la comunidad del Dajao el hecho ocurrió en la misma comunidad del Cacao en las Pascualas del distrito municipal de Arroyo Barril hasta el momento se desconoce el móvil de este asesinato las autoridades del orden continúan en ardua labor de investigación para dar con los responsables de este crimen para ser apresados y colocados a disposición del ministerio público es cuidado con eso Samaná no se puede dar el lujo de de que estas noticias sigan saliendo adelante Roski más informaciones en el desayuno hablando también de noticias locales Belilla ayer hubo un accidente donde gracias a Dios no hubo hecho que lamentar un joven de Sánchez en el trayecto Sánchez a Terrenas otra vez impactó con un caballo hay algunas fotos hay del joven con un brazo roto aparentemente la gente preguntando en la noche verdad o en el día fue en el día bueno en el día porque en la noche también eso ahí es una boca del lobo hemos hablado de la necesidad de iluminar por lo menos a gran parte de esa carretera para que sea menos peligrosa de una vez la gente comenzaron comenzaron ahí a preguntarse el dueño del caballo donde que está para que pague eso no va a parece el dueño del caballo señores el presidente Luis Abinader se refirió otra vez a la situación que afecta a Haití y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica política y social que enfrenta esa nación consideró que para buscar una posible solución al problema haitiano una comisión de las Naciones Unidas debería de instalarse en Haití y llevarse un vino para que analicen por un tiempo determinado cómo resolver la crisis esa comisión debe ir a Haití quedarse allá y arreglar Haití que vayan allá que se lleven su botella de vino y que analicen la situación en Haití porque nosotros hemos hecho demasiado por encima de las posibilidades palabras del presidente de la república Luis Abinader Corona así mira como yo había dicho entonces el gobierno entregó equipos valorados por más de tres millones de pesos al hospital municipal doctor doctor Alberto Gotros en Sánchez el servicio nacional de salud entregó este miércoles nuevos equipos al hospital municipal doctor doctor Alberto Gotros del municipio de Sánchez en la provincia de Semaná valorados en tres millones quinientos cincuenta y un mil pesos como parte de las acciones para fortalecer los servicios que reciben los usuarios que visitan los centros de salud de la república dominicana yo espero que además de equipos pues también doten a ese hospital de mejor personal para que cada emergencia pues no tenga que no tengan que ser trasladados a Santo Domingo por lo regular ahora la vega es nuestro colchón médico todo a la vega todo accidente a la vega Santo Domingo no queda más lejos verdad y es un caos pero deberíamos nosotros tener aquí por lo menos en agua debería haber un hospital traumautológico que no haya que salir tan lejos con la gente porque la gente se muere en el camino se muere en el camino es literal es así nosotros en Semaná debemos tener la capacidad médica de atender a cualquier a cualquier emergencia sin la necesidad de tener que salir señores de la zona porque y entonces que podemos entonces brindarle a la a la población como yo había dicho señores ayer hubo manifestaciones en los arcarrisos por el cierre del teleférico entonces residentes y visitantes sudaron la fiebre a tempranas horas del día de ayer al estrenar el teleférico de los arcarrisos para llegar hasta sus trabajos y otros lugares no obstante el medio de transporte fue paralizado al mediodía para recibir trabajos técnicos una noticia que causó molestia en los usuarios tal es el caso de juan de jesús quien viajó desde villamella hasta los arcarrisos para devolverse hasta su casa pero al ver que no le permitieron ingresar tuvo que gastar cuatrocientos pesos para optar por otra vía de transporte no debieron anunciar que abrirían ayer para todo el público si no estaban preparados pero peor aún el presidente estaba presente y de seguro no se percató de ese detalle dijo no debieron inaugurarla porque no es matar una noticia con otra no es simplemente dotar a la población de los servicios necesarios sin importar en qué fecha lo hagan tú puedes estar seguro y maría tú puedes estar bien seguro que aquí la mayoría de las obras van a iniciar a partir de octubre tú puedes estar seguro eso escríbelo tú ve el puentecito ese que está en licitación que el dinero tiene como dos meses ahí tú puedes estar seguro que cuando entremos en campaña o antes de la campaña ustedes verán que lo van a iniciar pero entonces inauguraron en plena campaña y probablemente el asfalto que hace falta aquí en las terrenas llegue en campaña y probablemente el pueblo de los pescadores que para mí no era una obra cumbre ni mucho menos pero la van a inaugurar y con eso nos van a matar con una obra que no necesitábamos van a aparentar de que hicieron algo por las terrenas pero el tema de la planta de tratamiento no lo resuelve los cárcamos no lo resuelve los 500 millones prometidos para el reordenamiento territorial de eso no se ha hablado más nunca de los camiones que prometió david collado de los bomberos ahí de eso no se ha hablado más nunca de las condiciones de los bomberos bueno que ayer decía chubás que que lo mismo que hicieron con la policía van a hacer con los bomberos ya usted se puede imaginar lo que le espera a los bomberos así bomberos que prepárense abran la manguera para cuando llegue a tratar de apagar un fuego e pues